y qué tal a todos chicos y chicas cómo están espero que estén súper súper chido sean bienvenidos nuevamente aquí a un vídeo más en el canal de the show we are pues bueno chicos en esta ocasión en esta ocasión se me ocurrió algo relativamente un poquito bizarro verdad pero me gustaría hacer la prueba de un arma que acabo de adquirir que en el otro perfil anterior desde chau y fan compramos me tomé también yo dije bueno por qué no está adquirir la pero antes que antes que eso déjenme comentarles y mencionarles que ya tengo un traje mi primer traje después de 35 largos niveles después de 35 largos niveles chicos he decidido pues bueno no es que haya decidido no me salió mi primer traje vamos a poner una máscara un poco más este vistosa en este caso se ve se ve más este intimidante vamos a ponérsela y también déjenme mencionarles que he adquirido la mamba la mamba la tenemos a nivel cero pero me gustaría mejorarla a nivel 1 me pide 6990 a nivel 1 vamos a hacer una pequeña prueba de la mamba y lo que es la entropia a nivel 1 las dos están a nivel 1 ambos sabemos que lo que es el daño es real es enorme la diferencia de daño no entre la mamba nivel 1 y la entropia a nivel 1 muy bien la tenemos mejorada chicos y qué les parece si la vamos a probar en una en una batalla cuál es la diferencia entre la mamba a nivel 1 y la entropia a nivel 1 pues obviamente es el daño no pero la la mamba lo que tiene es que no tiene mucha cadencia como como es la entropia el daño de la mamba es más fluido es por ende chicos que también les sirve a nivel 5 les mola les va a molar hasta un nivel no sé 40 es decir hasta un nivel alto no por referentemente a su daño así que vamos a vamos a probarla vamos a probar a ver a ver en qué en qué mapa nos toca espero que sea un punto de control o el mapa que sea un mapa que nos toque es bueno no en este caso pues solamente vamos a probar la diferencia de daño ok tenemos nuestra mamba ya aquí adquirida a nivel 1 como podrán haber observado en el anteriores vídeos de chau y fan no es el mismo daño no aquí como lo podemos ver 119 o aquí o aquí un formación daño con nos hicieron caquita con la entropia a nivel 1 sabemos que no es no es nivel no es rival no es rival para la entropia a nivel 1 pero su daño es fluido entre 190 160 y 300 no lo hicimos nada por lo tanto el asalto nos nos emboscó y nos hizo caquita pero aquí estamos nuevamente reapareciendo el daño es fluido es fluido eso sí lo tenemos en cuenta también es 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 este recomendable chicos ustedes que ojo aquí me volvieron a hacer me volvieron a hacer caquita pero no importa el daño es fluido y mejorada a nivel 2 a nivel 3 yo creo que el nivel a nivel 3 a partir de nivel 3 vamos a notar la diferencia o vamos a empezar a notar el daño no así que ustedes chicos si tienen si tienen pensado comprarse la mamba tienen pensado comprarse la mamba ojo aquí me volvieron a matar lo recomendable es que la empiecen a utilizar ya a nivel 3 oa nivel 4 y hasta eso creo que a nivel 4 todavía no compite con la entropia pero el daño es muy fluido y ustedes tienen mucha técnica aquí también lo importante es la técnica utilizamos nuestra ventisca a ver si podemos matar ese sujeto muerto nuestra ventisca que nunca nos falla muy bien tenemos un punto de apoyo tenemos apoyo y estamos con el punto de apoyo aquí apoderándonos vamos a bajar este campero bájate bájate nos mataron con la anacunda muy bien chicos muy bien que más reaparecemos con nuestra mamba nuevamente vamos a buscar otra vez con la ventisca para hacer unas cuantas muertes por lo menos lo importante chicos recuerden que si su equipo va perdiendo es recomendable realmente es muy recomendable no salirse no se salgan traten de hacer un poco más la diferencia haciendo sus asistencias lo que les ayuda en este caso si ustedes van perdiendo pues es que hagan asistencias no yo en este caso a mí me gusta mucho si voy que veo que voy perdiendo tratar de hacer asistencias con 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 mi grupo no en este caso con ellos que si vamos perdiendo ruin mente ahí está la mamba a nivel 5 la mamba nivel 5 te hace calabacita le aparecemos nuevamente agarramos nuestra arma suculenta la vieja confiable el atraidor muy bien nos acercamos al punto de control es importante estar cerca del punto de control hay alguien aquí atrasito porque por eso no avanza muerte a ver si podemos matar a ese sujeto puf puf deja mi compadre muy bien aquí otro aquí otra vez y podemos matar a la cabeza a la cabeza muy bien no cabe duda que nuestro traidor nunca nos traiciona valga la rebustancia muy bien la mamba nivel 5 wow al parecer vamos a perder esta batallita vamos a perderla chicos pero como les decía lo importante es tratar de hacer las asistencias esas te sirven de mucho te ayudan de mucho aquí a ver si podemos llevarnos a otro más la ventisca uff al parecer perdimos hemos perdido pero espero esperemos por lo menos quedar en segundo lugar ya en primero lo vemos poco difícil pero si en segundo por lo menos o wow quedamos en primer lugar hicimos cuatro muertes en comparación con el segundo que hizo seis muertes pero como les mencioné al comienzo del vídeo realmente es importante hacer las asistencias no muy bien chicos tenemos aquí nuestra bamba ahora vamos a seleccionar a seleccionar nuestra arma entropia y el motivo de este gameplay chicos es para que ustedes más o menos vayan viendo las diferencias de daño y que más esté con un vídeo así no a mí no me gusta mostrarles al momento el vídeo o en este caso sería de dos a las armas que yo tengo disponibles seguiré comprando más armas y les voy a seguir mostrando la diferencia entre daño de armas no de daño la diferencia de daño entre arma y arma así que a ver qué punto nos toca muy bien nos tocó derrota por equipos ahora sí vengo con todos chicos vengo con todo vamos a hacer caquita muy bien ojo aquí una granadita la esquivamos 238 321 238 321 a la cabeza muerta con la curiosamente con la mamba a nivel 4 no fue rival para entropia esto es muy importante chicos es muy importante que tomen nota sobre este dato curioso la mamba no es rival con entropia también dependiendo de qué casco o qué chaleco de qué nivel de chaleco seas no pero pues estoy en un en un rango en el que todos son 34 35 36 y más no pero no es iba a la ver está aquí a la cabeza 238 centros como la cabeza muerto es de aquí la mamba si nos pudo reaparecemos nuevamente con nuestra suculenta entropia la voy a mejorar a nivel 2 chicos estado pensado con mejorar la nivel 2 pero por ende tengo que hacer más misiones y sacar más oro no preparamos estar aquí juntos ojo aquí o aquí muerto tenemos que hacer la diferencia esta vez chicos se tiene que ver se tiene que ver la diferencia entre un arma y otra que obviamente así se tiene que ver porque la mamba es a nivel 1 realmente no haces mucho daño y más llegando a estos niveles ojo aquí puf eres mío eres mío muy bien aquí viene otro aquí viene otro a la espalda a la espalda no me gusta espaldear pero lo tengo que hacer tienes que morir aquí aquí no no ni con nuestra escopeta o la asalto la asalto a nivel 3 es muy buen arma aparecemos con esta entropia vamos ganando no es mucha la diferencia pero es algo no en este caso tenemos que llevarnos el máximo de muertes chicos siempre deben ustedes mismos exigirse el máximo de muertes exigirse más de lo que ustedes pueden dar y eso me funciona siempre ha funcionado y porque siempre lo tengo en cuenta no así que ustedes también deben hacerse esa idea es decir puedo más puedo más ya matamos uno podemos matar a otro como este que está aquí y vamos a hacerlo caquita muerto muy bien esto por acá o aquí o aquí la cabeza la cabeza muy bien el compañero de enfrente nos estuvo ayudando hoy pues realmente terminamos ayudándolo a él a ver una granada aquí por si alguien se acerca ojo aquí me dispararon vamos a cortar la sanitario a nivel 3 la sanitario también es un arma una escopeta muy buena es muy buena si sabes utilizarla con el casco y los pantalones correctos es imparable aquí este espaldero el espaldero espaldeando la juggernaut aquí muy bien 309 a 212 yo creo que si vamos a ganar la si vamos a ganar la chicos y realmente quiero mejorar la quiero mejorar la entropia quiero mejorar la tope pero también quiero mejorar la mamba me gustaría mejorar la mamba y utilizarla las dos armas a tope para mostrarles mostrarle la diferencia de daño en cuanto a daño fluido cadencia de daño cadencia de tiro y movilidad no que la por ende por ejemplo estas dos que son de armas de corta y media distancia que a ver está aquí 268 le buscamos la espalda y se muere muerto te he hecho caquita muy bien si ustedes quieren chicos otro vídeo así si les gustaría otro vídeo o les gustaría que hiciera otra comparativa pueden dejármelo ahí abajito en la caja de los comentarios y todos ya saben que todos los comentarios son tomados en cuenta y a lo mejor al momento no se los he respondido ahorita chicos porque han dado un poquitín ocupado pero trataré de responderles a la brevedad posible muerto llevo una matanza he hecho varias matanzas a este de aquí este de aquí no nos movemos nos movemos bailamos un son o no pudimos con la rociador pero si vamos ganando yo creo que si vamos a ganarla ojalá llegamos la última muerte como siempre nos nos sucede a nosotros en este caso muy bien este este último y se dio la última muerte papu con la entropia a nivel 1 muy bien chicos muy 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 bien a ver cuántas muertes nos hicimos 15 muy bien demasiado yo creo que fue muy bueno muy bueno vamos a ver qué más nos ganamos 40 copas obviamente perdimos 30 hace un rato así que ganamos nada más 10 muy bien mata a 12 adversarios en una sola batalla nos las hemos llevado muy bien chicos recuerden que las misiones tanto principales como las diarias son las que te ayudan mucho a juntar oro y dinero así que no olviden hacerlas chicos muy bien pues bueno chicos hasta aquí les dejo este gameplay espero que haya sido de su total y completo agrado si les gustó pues pueden darle un bonito like pueden compartir el vídeo con sus amigos y también pueden suscribirse a mi canal para más contenido divertido por mi parte ha sido todo muchas gracias a todos ustedes chiquitines bye 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 adiós y no se les olvide también dejar su comentario sobre qué comparativa de armas les gustaría que hicieran así que dejen su bonito like y suscríbanse al canal para más contenido divertido bye bye bye